Eres pionera en la historia, tu gente está llena de gloria, llevando hasta ti un canto feliz, unidos para seguir. Eres pionera en la historia, tu gente está llena de gloria, llevando hasta ti un canto feliz, unidos para seguir. Eres puerta de luz y esperanza, y el camino de todos a seguir. Es el sueño de días al faro, de fundar un paraíso sin fin. El coraje del intio Chifarras, y la fe de Alonso de San Martín, fortalecen Antonio Lorca, que con Muñoz defendieron al país. Eres pionera en la historia, tu gente está llena de gloria, llevando hasta ti un canto feliz, unidos para seguir. Eres pionera en la historia, tu gente está llena de gloria, llevando hasta ti un canto feliz, unidos para seguir. La esperanza repunta silente, enmarcando un diecinueve de abril. A una voz de Francisco Agustaris, de Tobar, Fonte y Felipe Pervil. En la provincia se siembra el coraje, y se escucha un sonoro clarín, susurrando la pronta independencia, que con Bolívar nos guía a febril. Eres pionera en la historia, tu gente está llena de gloria, llevando hasta ti un canto feliz, unidos para seguir. Eres pionera en la historia, tu gente está llena de gloria, llevando hasta ti un canto feliz, unidos para seguir. Entre sueños se escriben las plumillas, y la historia nos viene a escultir. Para los que Miguel Ramón Utrera, y Andrés Rodríguez, dos ejemplos de aquí. En tu seno una humilde hermita, que custodia nuestro hermoso sentir. Es la Virgen de la caridad, una razón para todos vivir. Eres pionera en la historia, tu gente está llena de gloria, llevando hasta ti un canto feliz, unidos para seguir. Eres pionera en la historia, tu gente está llena de gloria, quemando hasta ti un canto feliz, unidos para seguir. Unidos para seguir. Unidos para seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!